Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier Belpotraman y ahora vamos a hacer el cuarto episodio A ver que suerte nos... La intención es intentar llegar a... A Ciudad Juguete para convertirlo en Monsaismon ¿Lo lograremos? Solo si hay una manera de saberlo Intentándolo Vamos a comprobar que no habíamos dejado nada Parece que todo está bien ¿Tengo un medicamento? ¿Para un imón? Voy bastante deprovista de todo Después ya me preocuparé de los demás A ver, me importa ver Simon Gracias por ver el video 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 ¡No Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Te resultará difícil llegar Pero deberías reunirte con el Cherrymon, el jefe del bosque Cherrymon, nunca he oído hablar de ese Digimon Cherrymon produce la niebla de los árboles de niebla Crea la niebla para Proteger el bosque de los peligros Pero esto es un problema para nosotros Creo que Cherrymon Sabe algo sobre la causa Del problema de la isla Merece la pena atravesar la niebla Para verte, si pudiéramos Hacer algo con la niebla El único que puede librarse de la niebla Es Cherrymon, pero hay otra forma De atravesarla, te lanzaré un hechizo ¿Qué va a ocurrir? Podrás ver la carretera incluso Con la niebla Oh, eso está bien De acuerdo, entonces Comenzaré Bien, perfecto Ahora ve a los árboles de niebla Adiós Vale, todo lo que quiera Mira volumen Mira volumen Vale, te voy a vigilar de no toparme con fugazmones Y ahora ve a los árboles de no topar No se momentá Creo que os huele a losねぇ En chocolate El baño Ramón, Tuxaimón Ok, Leomón, no Es verdad, no, Gabumón, no Delia Bueno, ya que estoy peleando No 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 ¡Suscríbete! 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 Tres Mesh 3 Mesh Se esquiva la mayoría No es igual que muera Segunda muerte. 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 Vamos a ver si ya podemos. Segunda muerte. Bueno, ya llevamos media hora de episodio. A ver si lo logramos. Venga, que no hay mucho problema para hacerlo. Dios, ¡Dios, cuanta arena. Medicamentos. Medicamentos. Medicamentos y he ido. Escucha, ¿verdad? No, 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 no. Vale, tengo que ir por el otro lado Mierda, he perdido un tiempo precioso Tengo que llegar y llegar por el otro lado Y ver la entrada Tengo que ir por el otro lado Tengo que ir por el otro lado Dependiendo con que Digimon Puedo pelear contra estos Tengo que ir por el otro lado 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 Aquí no se encontraré un limón en algún momento Tengo que ir por el otro lado Sí, pero este sitio es clave Tengo que ir por el otro lado En su momento Semana orientación Tengo que ir por el otro lado Tengo que ir por el otro lado Creo que... Que allí donde está el rey Sukamon Hay la caña de pescar Pero para llegar allí Más vale que los digievulsiones Mi Digimon ¡Eee! ¡Ups! Y no quien... Encima dos, no uno ¿Sabes qué? Prefiero no intentarlo ahora Quiero digievulucionarlo Este es el método a fácil Creo que había un pattern, ¿no? ¿Por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, caiga Estamos lográndolo Y de paso Completaremos la misión, ¿no? ¡Mierda! ¿Sabes qué? Prefiero pasar de ellos A ver A poco a poco ¡Hoy! Ir a poco a poco Para ver por dónde va Y después ir ¡Fum! 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 Bueno, al menos ya estoy en este punto Que ya es mucho decir Y otra No volveré a Gabumon Al menos Como Numemon, ¿no? No, 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 no! A ver si puedo esquivarme en algún momento Dios, lo quedo quitado Te voy a llegar Ya que sin trucar Que bajo de peso Solo para recuperar peso Debería evolucionar Debería evolucionar No, he atrapado el mateix lot No es un pulio nada Aquí es donde está Gabumon Pero ahora lo ignoro Casi ni se pella ese trozo Nos vierten a Bono Pues no Pero ahora lo curo Para asegurarme Pero antes entraremos Esto se podía ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! Ufff ¡Se ha debilitado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es la emergencia de la isla? ¡Infórmame! Entiendo, entiendo la emergencia. Esta isla comenzó a cambiar hace 80 años, después de que tuvieran lugar los cambios de tierras. Las zonas nororientales de la isla aparecieron de repente hace 80 años. Desde entonces los Digimons comenzaron a mudarse y las especies se separaron. Y cada especie comenzó a hablar su propia lengua. Olvidaron el idioma que utilizaban en la ciudad. Al final Ciudad Phil se quedó sin la mayor parte de su población Digimon. Entonces los Digimon comenzaron a perder sus recuerdos. La historia de la isla, su pasado, su significado, empeoraba cada día. Tengo que decirte que algo es importante, pero no puedo recordarlo. Sin embargo, todos se reunirán al final. Alguien lo forzará para que sea así. Con el tiempo los Digimon llegarán a ver la emergencia como algo normal. El único que puede evitar esto eres tú. Y también puedes conseguir la unidad de Ciudad Phil. Reúne a los Digimon en la ciudad y realiza un milagro sin duda ocurrirá. Bien, lo tengo todo arreglado. Eso es todo. Ahora vamos a librarnos de la niebla. El motivo de la niebla del bosque era por poder hablar contigo. Oh, una cosa más. Hay otros en el bosque que saben cosas sobre el pasado. Adelante al bosque para encontrar los Risa. ¿Y si? ¿Y si? A ver si hay un Pater no va a llegar ¿No hay un Pater? Esto es peligroso, eh Esto es peligroso, eh Casa de robots No te mueras ahora, eh Casa de trajes El primer megacampeón De la serie A ver que tan fuerte se vuelve ¿No hay un Pater? No hay un Pater 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 ¡Qué diferencia de poder! ¡Voy a hacerlo! ¡Esto es el Pater ¡Gracias! 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 Amigos, creo que el único que puede derrotarle es Monsaimón Entonces, tenemos que encontrar a ese chico malo ¿Dónde está? En la casa de al lado, cerraré el cierre de la puerta Ve a ver lo que puedes hacer, por favor Entendido, bien, te ayudaré No te dejes pasar por aquí No te dejes pasar por aquí Dios, que bestia Salimos un momento Antes de volver a pelear Vamos a ver qué taques puedo aprender ¡Gracias! 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 Esa es por uno, primero. ¡No! ¿Por qué entra Batacanchusco? ¡Estoy tirando la espacial! ¡También se hacen daños! ¡No! ¡Perobería! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tenga un Digimon que pueda pegar a muchos Más con la vida que le queda Más vale que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ! ¿¡No acá están en laевой nubes bestias?! ¿¡No es posible que el nubes sedматrenan? ¡¡Hijo sobre todo! ¡No es posible que el nubes sedматrenan! No es posible que el nubes estén en la derecha de la derecha! Está bien y no lo hagas mucho. Pero por favor, el nubes pilas de la derecha se ha quedado. Ahora es un minuto genético. ¡Aunga para el nubes estupido! ¡Gracias! Ahora sí que ha ido bien. ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Uno más a la colección! ¡A la ciudad! ¡Ya he reclutado a Piyomón! Da much建a. Y es así. Te enfrentaría si tuviese una vida perfecta. Bueno, no sé si va a luchar Como no estoy seguro Prefiero ir a... ¡Ah, no! ¡Gaz de lucha a este! ¡Gaz de lucha a este! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.